Pues amigos, la verdad que Ainhoa nos trae un momento musical, Ainhoa, que pasó directamente en la feria del libro. Cuéntanos Ainhoa. Efectivamente, en la feria del libro, cuando te fueron a firmar, a pedirte más bien que firmaras un libro, sucedió esto que van a ver ahora. Es algo inaudible. El 23 que te bote chapote, Falconetti, Falconetti, el 23 que te bote chapote, lo conocí en Torrejón de Ardoz, vestía traje azul y viajaba en un falcón. No sé por qué, me dio en la nariz, que este iba a ser la ruina de mi país. De nada vale la vida que vivimos, si hay que vivirla con este individuo. ¡Ay, qué pena me da Falconetti, por Dios, el 23 que te bote chapote! ¡Ay, qué pena me da Falconetti, por Dios, el 22, 23 que me te bote chapote! ¡Se acabó! Jesús, tú que lo viviste en primera persona, ¿cómo te sentiste con esto que te pasó? Hombre, la verdad que fue esto del final, el señor que aquí le mandó un fuerte abrazo, nos quiso dedicar una canción y la verdad que pasamos un momento muy agradable.